Hace casi 20 años que dejaron de circular las pesetas y hay que recordar que el Banco de España dejará de canjearlas en apenas dos meses, el 30 de junio. Ante esto, una iniciativa de la asociación Araba Dendak pretende rescatar pesetas olvidadas y de paso dinamizar la economía de los pueblos alaveses. Por increíble que parezca, 19 años después de la llegada del euro, hay quien todavía las conserva. Muchas. Sí, es que hacía colección. La mayoría, como recuerdo, por coleccionismo. De colección, de colección. No, 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 de esas nada. Ni pesetas ni euros. Debajo del colchón nada. Pero no siempre es así. Según los últimos datos del Banco de España, en el Estado aún se conservan 1.600 millones de euros en pesetas sin cambiar. Ya pueden espabilarse porque de poco les va a servir el tener eso guardado. Si mi madre tenía alguna, pues de recuerdo. Para esas personas, la asociación Araba Dendak y la diputación de Álava sacan a la carretera esta autocaravana. En la cual vamos a recoger las pesetas que nos traigan los ciudadanos y nosotros lo que les vamos a dar va a ser un vale por los euros que correspondan las pesetas. Los bonos que se reciban a cambio de las viejas pesetas se podrán utilizar en comercios locales de los pueblos hasta el 30 de septiembre. El comercio local es clave, como siempre digo, en la vida social y económica de nuestros pueblos y ciudades, ya que genera riqueza, empleo. La PSTRAC recorrerá los pueblos de Álava del 24 de mayo al 10 de junio. Y a finales de ese mes, el día 30, el Banco de España dejará de recoger esta moneda definitivamente. ¡Gracias en ese plato!